Hola mi gente, este es Borica Coupon Mom Esta es la compra mía de Walgreens y este es de Rayate, le explico En Walgreens ustedes saben que los wipes están dando 2 dólares de Registered Rewards algunos, no todos, parece que hay un glitch en el sistema y está dando 2 dólares por cada paquete de wipes que ustedes compren, están en especial 2.49 estos no son los wipes, los wipes que están dando los 2 dólares son las que tienen la muñequita de la película Tango esas son las que están dando los 2 dólares en Registered Rewards en Walgreens ok, lamentablemente a mi no me dieron los Registered Rewards ya he tratado con varias clases de wipes y no me han dado los Registered Rewards pero como yo tenía muchos Registered Rewards de este domingo pasado que yo hice las compras de los Registered Rewards que vinieron y hice el video pero no se que paso, que no se download y esta semana ha sido bien mala para mi pero anyway les quiero dejar saber compre 2 paquetes de Esplendos ustedes saben que están en especial a 3.99 le di un cupon de cada uno me salieron a 1.99 y compre los wipes a los 49 cada uno tenía cupón por 2 comprar un peso a 2 pero como traté de hacer los wipes separados para los Registered Rewards no me voy a odiar como quiera pero como tenía Registered Rewards anyway entre esta sensación hasta el Registered Rewards y todo se me fueron 3 dólares ok le di un Registered Rewards que tenía de 8 dólares y 3 dólares ok eso fue en Walgreens ok a cualquier dudita vayan a mi canal boricoacuponmom o mandame un email en la mamacita40gmail.com thank you